A ver, que tu mami decida, ¿te quieres casar conmigo? Vicente Acero, acepta usted por esposo en las buenas y en las malas, en las gordas y en las flacas, en los helados de chocolate y de pistache. Ah, no, ahí, ahí, párate, mijo, ahí, por ejemplo, parece porque a mí el de pistache no me gusta. ¿Qué culpa tenemos? ¿Qué culpa tenemos? Que el jefe civil sí le gusta el pistache, ¿o no? En el frío y en el calor, en las caídas y en las levantadas. ¿Qué haces, mami? En las noches y trasnoches. Dale, mami. En los rescates, en la confianza y en la solidaridad. ¿Aceptas por esposo Alberto Fuentes? Dí que sí, mami, dí que sí, dí que sí, dí que sí. Ya, 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 está bueno. ¿Qué pasa? Con una sola condición, hijo. Sin helados de pistache. ¡Vamos! ¡Gracias!